¡Suscríbete al canal! Tú que sabes de pobreza se ha dividido entre riqueza Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensan Yo estresado a mi guitarra exigiendo de grandeza Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensan No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan Y a los que les doy mi mano saben cómo está la cosa Ya saben cómo está la cosa viejo ¡Puro! ¡Te le compro a Chamba! Sé que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra La viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne en el plato siempre hay frijoles El lado malo del dinero espero nunca me traiciones Que por mi cuenta corre ser firme con quienes fueron reales Ya me despido, soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido, identifíquense señores ¡Andale pues! Ahí quedamos, bien ventajosa Continuamos, continuamos, sigan pidiendo rolitas ¿Cómo no? ¿Cuántas de complacer a toda la gente?